Curiosidades y más presenta Aseguran que Lupillo Rivera hizo un trío con Mayeli Alonso Una publicación asegura que Lupillo Rivera y su esposa Mayeli Alonso tuvieron relaciones con un tercero y el involucrado fue causa de celos. El divorcio entre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se ha llevado a cabo en medio de la controversia muy común en el medio del espectáculo. Las causas de su separación no son claras hasta el momento y las especulaciones en torno al tema aún abundan, especialmente desde que Dalma Ozuna, ex amiga de la empresaria, asegurara que participó en un trío cuando era aún esposa del hermano de Jenny Rivera. Luego de que el propio Lupillo Rivera confirmara su separación de Mayeli Alonso y que las especulaciones sobre una posible infidelidad de parte de ella crecieran, ahora una amiga de la pareja reveló que el adulterio fue de ambas partes. Según una famosa revista, esta persona confesó que luego de 12 años de matrimonio, la ahora expareja ya atravesaba por un momento difícil en su relación. Era algo que se venía a venir. Lupillo Rivera se ausentaba mucho de casa y Mayeli Alonso, luego de su participación en la tercera y cuarta temporada del reality Rica Famosa Latina, en Estados Unidos descuidó su casa, a sus hijos y su relación. Aunque eso no es motivo para que tu esposo busque consuelo por otro lado, dijo la fuente. Al respecto de un posible engaño de Rivera hacia Mayeli Alonso, señaló, claro que sí, ya que desde hace ocho meses tenía una relación con una mujer más joven que él. Mayeli Alonso se enteró hace unos meses y como ya sentía que esto iba a explotar tarde o temprano, desde hace unos meses ella empezó a buscar una casa para irse a vivir con sus hijos. De la misma manera, se le cuestionó por la supuesta infidelidad de Mayeli Alonso, momento en que confesó. A ciertos medios a los que considera amigos les está diciendo que la infiel fue ella, que la descubrió con otro hombre, pero no se atreve a decir la verdad porque no le conviene. Acto seguido reveló, el verdadero motivo por el que Lupillo Rivera está tan molesto es porque se enteró que Mayeli Alonso se estaba viendo escondidas con el músico Quique Meneses, pues se dedicó a medio investigar a su mujer y efectivamente descubrió muchos mensajes de texto entre ellos dos y fotos que compartían, eso provocó su furia. Aunque Lupillo Rivera conoce perfectamente a Quique, pues los tres estuvieron sexualmente juntos hace un año e hicieron un trío, hasta el momento ni Lupillo ni Mayeli han dado su versión al respecto. En entrevista para el programa de la cadena Univisión El Gordo y la Flaca, Mayeli Alonso hizo frente de nuevo a este supuesto controvertido trío con Lupillo Rivera. Siempre va a haber gente que quiere hablar, los únicos que saben lo que pasó en ese momento fuimos él y yo. Mayeli Alonso dijo, Además, tras vivir la polémica experiencia que provocó Delma Ozuna, Mayeli Alonso ahora es mucho más cuidadosa a la hora de elegir su compañía. Yo tengo mi círculo súper pequeño, mi hija, mi hijo, la señora que me ayuda con mis niños, que es como mi segunda madre y tres amigos, ahí se cierra mi círculo, dijo Mayeli Alonso. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto influyó para el divorcio entre Lupillo Rivera y Mayeli Alonso? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.